Muy muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Hablemos un poquito del nuevo parche, el primer parche gordo que va a entrar en el set 11 Así que nada, vamos a ver que de sorpresa nos depara Riot Games Primero de todo tenemos un cambio que realmente no afecta tanto a lo que es el cambio de balance del juego Sino más bien al salseo Ahora los palos, los patacos, van a ser sentinelas Y además se van a mover y van a pegar hostias Así que si tú tienes por ejemplo un palo sniper Ese palo se va a convertir en un sentinela de roca Que va a pegar puñetazo a rango Entonces pues ya sabéis que el palo va evolucionando conforme pasa la partida Y realmente va a ser un muñeco adicional importante en tu composición Así que ahora vais a tener cuidadito Tener que tener cuidadito con todo donde lo posicionáis Porque de verdad que va a ser un bicho extra e interesante a tener en cuenta A mi este tipo de cosas me encantan Porque no hacen que el juego sea mucho más tóxico Y sin embargo al mismo tiempo nos da un poquito de salsa adicional Entonces tenemos por un lado Nos cambian en los sistemas Los sistemas significan lo que son los cambios globales Referidos a lo que ocurre en el juego Por ejemplo Que en la fase 2 te pudiesen dar un orbe prismático Esto significa que en la fase de pirro neutral En la fase 2 había un orbe Que te podía dar el masterwork upgrade Que era para mejorar un ítem a su versión radiante Y entonces Otra de las posibilidades que te podían dar Era dos componentes y tres de oro Ahora sí hay dos componentes y cuatro de oro Sinceramente el cambio este me parece súper importante Para que nadie empiece de repente la partida Mamadísimo con un objeto radiante Y se pongan las pilas muchísimo Aquí justamente en la fase 3 en adelante Sí que te pueden dar esa mejora Que ya tiene más sentido Porque la fase ha avanzado bastante Pero en vez de venir con oro Viene sin oro Aparte de eso este set Han hecho que las fichas de coste 4 a nivel 3 Tengan 1000 de vida adicional en vez de 500 Se parece un poco a la misma lógica Que aplicaron para la legendaria estrella de estrella Y básicamente porque a veces da la sensación De que cuando tú sacas una épica al 3 No siempre vas a ganar Y obviamente no es una sensación buena ni justificada Sencillamente por el hecho de que Una legendaria 3 estrella Perdón Una épica 3 estrella Debería ser algo realmente impresionante Que consistentemente debiera ganar Un par de cambios y perro Al que como no juego pues no entiendo mucho Así que vamos a lo siguiente Encuentros Básicamente replantean muchos de los encuentros Los que más salen Yo estoy hasta la polla del set Sinceramente este que hace que seas más grande Me habéis dicho además que móvil es un santísimo coñazo Porque te vuelve más grande Y ahí es imposible pinchar en la unidad que tú quieras El de set que hace más grande Me parece inútil El de bardo que empieza a nivel 3 El de liria que te mueve los momentos de la ronda de aleatoria El de chogaz Que te quita un poco de la tienda Para darte 3 componentes Y el de recan que recombula Que te cambia todo a la mesa por un coste superior Todo eso van a seguir apareciendo Pero menos Aparte de eso Han cambiado también Parte de los momentos que están relacionados específicamente Con los carruseles Como por ejemplo Sivir, Tristana o Set Que no me lo sé de memoria sinceramente Así que no sé cuáles son específicamente Han cambiado en el de Aatrox Que creo que es 15 de vida Experiencia o oro Que podías elegir Oro son 8 o algo así O 10 de vida no estoy seguro Porque te da 3 opciones para que elijan El de lunes Es un buff a tu ficha de coste 2, 3 o 4 Nerfeas las de coste 2 Subes las de coste 4 Para que estés un poquito más compensado El de Irelia Para que todos salgamos al mismo tiempo En carrusel Un poquito de delay Vale Tan Kenchi Tengo componente Vale Timo Ah, el de Timo De la predicción de ganar o perder Este Cuando aceptabas ganar Te daban 14 de oro Y cuando aceptabas que ibas a perder Te daban 7 Relativo a tu siguiente batalla Y ahora puede ser En el de Wukong Que te dan 6 de radiante Por la puta cara Ahora te han quitado El doble guante radiante Para que no tengas tantísimos objetos radiantes Y por último El de Set Que la verdad que Ah, vale Que este es que nos hace en grande Y simplemente Es más lenta la animación de hacerse grande O sea, no sé Bueno, ya que sé Principalmente Los encuentros más coñazos Los han hecho un poco menos probables Hablemos un poquito de Sinergia Que ya hemos terminado con el apartado del sistema Tenemos Altruist La Sinergia que nos da Armadura y Resistencia Mágica De manera global Han nerfeado la Sinergia En 3 y 4 Comprensible Está especialmente fuerte Buffan Arcanistas En la versión de 4 y 6 Esto va a habilitar Muchísimas composiciones Centradas en Lux Zoe Y Pues sí Principalmente Lux Zoe Porque Sindre no entra demasiado bien En la mayoría Las composiciones Fuera de Fated Así que esto nos va a habilitar Las composiciones De esos costos bajos Que sinceramente me parece maravilloso Porque ahora mismo No tienen mucho protagonismo Esto Me he quedado bastante loco Pero me han dicho que El efecto de artista De De Huey Se puede utilizar Para copiar Junques De ítems de support O tomos Aparentemente tarda como 10 o 20 turnos O algo así Por ejemplo En copiar un tomo de atributos Si lo dejas en el banquillo Y le pones a Huey ahí Yo no tenía ni idea De que eso podía ocurrir Pero por ejemplo Imagínate que pones Un tomo en el banquillo Y pones a Huey Aparentemente 15 turnos más tarde Te van a copiar de ese tomo Me invento el número B ¿Vale? Pero que se supone que puede hacerlo O sea me parece una interacción Bien loca la verdad Nerfean Fortuna 7 Concretamente Me parece bien Me falta un ajuste Al fortuna 3 Concretamente Fortuna 5 está bien Te cura 3 de vida Cada ronda Fortuna 3 Debería tener un poquito Más de chicha La recompensa Y fortuna 7 Es ese tipo de situación En la que si llegas Ganas sí o sí Porque básicamente Estás canjeando Todos los dos turnos Y entonces Estás consiguiendo Una recompensa Y te pones en un bucle En el que no te pueden parar Entonces pues Nerfear un poquito Fortuna 7 Me parece muy muy bien Y han mejorado Una de las recompensas De uno de los canjeados altos Por supuesto Nerfeo súper necesario Imprescindible Al metajuego El nerfeo Ghostly El nerfeo Ghostly A partir de 4 4, 6, 8 Comprensible Muy muy razonable Las compas de Ghostly Tanto basadas en Siena Como Caixa Como Ashe Como Irelia Están tremendamente OP Necesario Nerfean el Hevelin Más roto El buffo de Hevelin Más roto Que es Wukong Que nos da la velocidad De ataque global a todo Maravilloso Perfecto Necesario también Y buffan el emblema De Hevelin Para que nos dé un poquito Más de succión de hechizo También muy bueno En mi opinión Porque a pesar de que El emblema te diese Su omnisucción Salación para todo el equipo Era muy poco Y a pesar de que tú Tuvieses 6 Hevelin Si tú tenías un 3% De sanación extra Se convertirían 6 En este caso teniendo 6 Se convertirían 12 Teniendo 6 Hevelin normalmente O sea que ya me parece Bastante razonable A Reaper 4 Con la compu esta De Reaper Jones Hevelin Le bajan un poquito El sangrado Así que la compu Va a seguir siendo buena Solo que es un poquito Más razonable Por mi estupendo Y seguimos con Math Trades Tenemos Ink Shadow Tinta sombría La compu Que no ha tenido Ningún tipo de éxito Ahora mismo al inicio De set En el PvE Estaba extremadamente rota Se dio cuenta De que estaba demasiado rota La asesinaron Y ahora la han vuelto A buffar Muy hardcore Principalmente Se nota En que todos los objetos Están buffados Todos, todos, todos O sea que el juego Temprano de esta composición Es especialmente mejor Aparte de eso También han hecho Que la reducción Y la amplificación De daño De 7 Ink Shadow Sea considerablemente mejor O sea que ahora Llegar a 7 Ink Shadow Tiene cierto sentido Porque tus campeones Van a ser mucho más tanques Y hacen mucho más daño Entonces tenemos El lo ofensivo Que es este de aquí Más velocidad de ataque Más daño Si no me equivoco Más sanación En el de curación Por golpe Armadura y resistencia Mágica extra También aquí Y aquí Este no sé exactamente Cuál es Porque no me lo sé De todas las memorias Pero un 5% De velocidad de ataque Extra también Ah este es el que rebota Creo Este es el que le pega Al campeón Con menos vida Y rebota La cuestión En general Sé que muchas veces También preguntéis Por los objetos De tinta sombría No rayéis mucho Son mucho más sencillos Entender lo que parece Si el objeto Hace daño Se lo pone un carry Si sirve para tanquear Se lo pone a tu tanque ¿Qué tiene 2 de carry? 1 a cada carry Ya está Sin complicarse A carry Le replantean En general Actualmente Había diferentes Pergaminos en carry Por ejemplo En la primera elección Tenías pergaminos Verde, rojo y azul De hecho Aquí mismo La versión de la primera Los cambian bastante La versión de roja De velocidad de ataque De carry inicial Tiene un 12% De velocidad de ataque En vez de 15 Eso es una buena hostia Y la reducción de armadura Y resistencia En la verde Número 1 Tiene un 20% De reducciones En vez de 30 Un cambio bastante tocho Y sin embargo El azul Le dan un 5.90% De daño extra Y un área más grande Los chinos Concretamente Ahora mismo Estaban jugando En la versión de Kyler Verde, azul, azul Pero son de los pocos Que le están dando protagonismo A ese camino Por lo demás No se estaba jugando A pena En general Estábamos jugando Siempre rojo, rojo, rojo O verde, rojo, rojo Que suele ser Un enfoque Mucho más carry De velocidad de ataque La azul Sería como un carry Mucho más Boom Burst y derreviento ¿Sabes? Aparte de eso También hacen que Kyler Pegue un poquito menos En la versión de Soby Viver Su hechizo En general Hace un poquito menos De año Contra Story Viver Y también Lo que quieren hacer Es que esta compo Realmente sea Una compo De utilidad Centrada más En juego tardío Es decir Esto de aquí Sería el número De Kyler Contra Story Viver Perdón En fase 2 Fase 3 Fase 4 Y fase 5 Entonces Nerfean Concretamente La interacción De Kyler En fase 4 Que le bajan Un poquito El escalado En la P Que consigue Por cada nivel De estrella Los campeones De Story Viver Es decir Si yo tengo Una Sivir 2 Aporta más AP A la Kyler Que si tuviese Una Sivir 1 Bien Le van a subir Un poquito O sea Bajar un poquito La P En fase 4 Y en fase 5 Ya vuelve a la normalidad Esto hace sobre todo Que la salida De Kyler Sea menos explosiva Que ya sabéis Que muchas veces Esta salida De 3 Story Viver Es super abusiva Y en general Nos dan mucho más Caminos De cara al final De la partida Para no tener que Coger siempre Verde, rojo, rojo O rojo, rojo, rojo Para que ahora Puedas pensar Verde, azul, azul O verde, azul, verde Y tengas muchos más Caminos diferentes Para enfocar A tu Kyler Y tengas que pensar Un poquito Cómo usarla Si la quieras Como carry O como support Tenemos también En buffo A campeones De coste 1 Kha'Zix Super necesario El campeón De una mierda Kobuko Mato lo mismo A Kobuko Por cierto No le han buffado El aumento de héroe Pero si indirectamente Ya que le han dado Un buffo A su habilidad Como tal Por lo tanto Yo creo que el campeón Tanto de manera individual Como tanque Como con su aumento de héroe Va a quedar bastante mejor La compuesta De Kokmo Es completamente increíble Y ahora necesitas Tres habilidades Para ganar Uno de rango de casteo Para tener más acceso A esos carry Sivir Es uno de los mejores Campeones del juego Por coste 1 Se llevan toda la compo De Story Weaver Es un trickshot alucinante La velocidad de ataque Adicional que ofrece Tu equipo Dura 8 segundos Es demasiado Entonces le van a bajar Esos 8 a 6 Porque es demasiado Y para mi sorpresa Y para mi felicidad El nerfeo Más necesario En Fated Que de verdad Hace que toda la compo De Fated Tenga el sentido que tiene Es la interacción de Yasuo Con su armadura y resistencia mágica Yasuo es un campeón Que consigue daño En función de su armadura Y resistencia mágica Su escudo Va en función de armadura Y resistencia mágica Y por supuesto Tener resistencia mágica Y armadura Te hace más tanque de base O sea que en general Escala de todas las maneras Posibles Con esta estadística Entonces Concretamente Le van a nerfear El escudo que obtiene Según esa armadura Y resistencia mágica Así que Así que Así que hacerle gárgola Va a seguir siendo interesante Solo que Ahora va a ser algo razonable Porque para ser un campeón De coste 1 He visto a muchos Yasuo bloquear 30, 40 o 50 mil daños Y esto está a los cojones Sinceramente Yasuo deja de estar Un puto set por favor Pues eso Le bajan a la mitad del escalado Va a seguir siendo un buen campeón La compo de Fated Va a seguir siendo buena Solo que ya no va a ser El tipo de compo Que tengo un puto Yasuo 1 Y me voy a nivel 8 Buffan a Kindred Posiblemente Las peores fichas De coste bajo Buffo peligroso Por cierto Buffo muy peligroso este Porque Kindred Es un campeón Que tiene 3 sinergias Y además son 3 sinergias Espectacular Fated Que con su vínculo Consigue velocidad de ataque Driad Que tiene vida Posiblemente infinita Y Reaper Que le da posibilidades críticas A la Kindred Que vimos en el PB Tenía muchísimo potencial De cara al Life La bajaron muchísimo Así que Esto a mi Me da un poquito de miedo Porque sinceramente Me parece un campeón de locos Buffan al Lux Indudialmente a todo esto Aparte del buffo Que le metieron a Arcanista A partir de 4 Y os recuerdo Que hay una compo De Twin Terror Basada en Lux Llevando doble Lux Doble a Mumu Doble y la Oi Realmente poderosa Lux El único problema Que tiene Es que no siempre Wonshotea el carry Ya que su daño de base Es un poquito bajo Pero Lux También tiene potencial Para ser uno de los campeones Buenos, buenos del juego Buffan un poquito Aquí llana Para que su habilidad Pega un poco más fuerte Comprensible Y a Shen Y a Shen Le bajan a Shen 3 La reducción de daño Que tiene Pero por otro lado No está mal bloqueado Después de que su ulti Se acabe Esto es un buffo Indirecto Perdón Al aumento de héroe de Shen Que bueno Lo que hace es Básicamente conseguir 3 de rango Y hacer 100% de daño adicional Así que Shen como ficha Se siguiera llevando Como tanque principalmente Pero en la versión Concretamente de carry Va a conseguir más rápidamente Mana Y en general El campeón Va a ser mucho más poderoso Tenemos en coste 3 Un poquito menos de velocidad De ataque a bardo 0,0 y 5 de velocidad De ataque Se nota mucho De forma acumulativa Pero la verdad es que La compu de bardo Y en general este campeón Están tremendamente fuertes Así que me parece comprensible Bajan en mana total de Diana Y le bajan en mana inicial También Para que castee más El campeón deja un poquito Que desear Comprensible Suben un poquito El daño de Soraka Tanto el daño principal Como el daño secundario Un campeón que es demasiado Support Para lo que debería ser Buffan un poquito A Tristana De hecho A mi sinceramente El buffo a Tristana No me parecía ni siquiera Que tuviese que ser este En mi opinión Tiene que ser algo relacionado A la animación de casteo O cuando mata un campeón Que salte más rápido O alguna cosa así Porque sinceramente No es que a Tristana Me parezca un mal campeón Es simplemente que le falta Una chispa Y no me da la sensación De que lo que le falte Sea precisamente El factor de daño Porque es una unidad Que tiene duelista En su kit Por lo tanto Va a conseguir mucha velocidad Que va a tener bastante daño De base Le pone objetos ofensivos Que no está mal Sabes Esto no está mal Pero como que no No me termina de A Thresh Le bajan El buffo de Fated Que comparte con su aliado En general Por la Synergy A 18 armadura y resistencia mágica Recordad que Bajar 2 en este número Significa que todos Los multiplicadores de Fated Empeora En 5 Fated Consigue menos bonus global En 7 Fated Consigue menos bonus global Etc Y también le cambian Otra cosa super importante Que es el campeón Al cual le tiraba el escudo Compartía un montón De armadura y resistencia mágica Con el propio Thresh Entonces Él le tiraba el escudo Por ejemplo Orn Y ahora se ponía inmortal Y entre ellos No morían nunca Y entonces tenías una compo De putísimos locos Ashe La buffa En mi opinión Insuficiente Así que es verdad Que todo lo que te gira En torno a Arcanist Mejora Así que quizás la compo Mejora de forma natural Pero A Ashe Le falta un poquito más Con 5 AD Le ayuda por supuesto Tanto Ashe Y Morgana Son las dos peores Picas del juego Hay que subirle el daño a Ashe Hay que subirle el daño a Morgana Tiene todo el sentido del mundo La peor legendaria del juego De hecho es Chaya Así que también hay que subirle AD Perfecto Chaya 2 Hace mucho menos que Timo 2 Muchas veces Lo cual para mí Simplemente es un puto insulto Así que me parece estupendísimo No creo que ninguno De estos 3 campeones De repente aparezca Ridículamente fuerte en el meta Pero se van aproximando El punto en el que quieren estar Lo que sí que me sorprende mucho Es el buffo este de Kai'Sa Y me explico Kai'Sa ya era una buena ficha En dual En 2 enfoques Kai'Sa con 4 trickshot 4 bruizers Que se jugaba muchísimo Y también era una buena ficha En Ghostly Entiendo que en Ghostly Concretamente La ficha va a empeorar Sencillamente porque Por la naturalidad El nerfeo a los Ghostly Bien Punto bien Han buffado en Shadow también Han buffado todos Los ítems de Shadow Esta ficha ya era buenísima De transición Como portador de ítems de AD Y en general Insisto La sinergia esta de trickshot Está bastante rota Me parece un buffo Un poquito sobrado O sea Que no me parecía necesario Ni mucho menos Pero bueno Vale Supongo que será Por alguna predicción De metajuego Nerfeo a Hway Completamente comprensible Tanto su daño Como su sanación Hway hace demasiadas cosas Es mítico Que es una sinergia Super poderosa Artista O sea que te da valor En las composiciones En forma de copiar campeones Y este campeón Es que sencillamente No debería ser carry Ni debería tener tanta relevancia En las composiciones Porque es que hace demasiadas cosas O sea que por mi estupendo Me sorprende por cierto también Que no hayan buffado Un poquito a Zir Pero bueno Aquí cambia un poco El rol de los campeones Según que cosas hacían Y vamos a los objetos Tenemos Gárgola El mejor objeto Defensivo del set De largo No sé exactamente por qué No sé si es porque Los tanques de base No son especialmente buenos O que es lo que ha hecho Que la gárgola sea tan buena O quizá la interacción específica Entre Yasuo y la gárgola Pero bueno Básicamente le bajan La armadura de base Al 35-30 Esto significa que Obviamente el objeto Sigue siendo perfectamente factible Que te lo puedes hacer En muchas situaciones Sobre todo si tienes Un único tanque Solo que ahora En vez de ser Un objeto absurdamente estúpido Ahora es un objeto razonable E insisto Otro nerfeo indirecto A la compo de Fated Por lo tanto No hace falta Ni siquiera nerfear a Felios Porque has nerfeado a Thresh Y has nerfeado a Yasuo Que son los dos tanques Principales de la composición Que hacen que principalmente Carbure la compo ¿No? Nerfeo que me sorprende El de la sale Vitora La Omni Instrucción La bajan de 22 a 20 Bajan de que el objeto Sea bastante peor La Chispa Iónica Le bajan 50 de vida Al Morelo Le bajan 5% Precio de ataque Y al Sterak Esto está en rojo Pero está mal Le suben 5% de vida Porque el Sterak Que se hace con Espada y Cinturón No se lo hacía Literalmente nadie Aparte de eso Sorpresa para mi Los objetos de Support Han decidido Nerfear los propios objetos de Support En vez de nerfear El aumento plateado Que te da Infinito de objetos de Support Ese que cuando tienes Un hito en completo En el maquillo Pasa en 3 rondas Y te da un objeto de Support Tendrían que haber nerfeado eso En vez de estos objetos como tal No entiendo exactamente El planteamiento Pero bueno Han decidido nerfear Los dos mejores objetos de Support Que vale Supongo que en general También es una forma de afrontarlo El AX de la legión Te daba 30% de velocidad de ataque Armadura y resistencia mágica Ahora te da 25% de velocidad de ataque Seguirá siendo posiblemente Uno de los mejores hitos de Support Solo que ahora Un poquito peor Como debería ser El ZZRot De base Tiene menos velocidad de ataque Tiene más armadura Y por otro lado El Ah ¿Cómo escala con la fase? Antes este ZZRot escalaba Daño físico según la fase Y usaba Simplemente eso Para ponerse más fuerte Ahora uso el nivel de estrellas Del campeón que lo lleve Sube a Ah no perdón Sube el nivel Sube a nivel 2 En la fase 4 Y a nivel 3 En la fase 5 Ok Y aquí veis que la diferencia general Es bastante hardcore Porque ahora en fase 5 Por ejemplo Pegaría 180 En vez de 225 Y 120 En vez de 170 La verdad que es una hostia Bastante gorda Y entiendo que los objetos Han muerto bastante En el sentido de carry Han hecho que se revierta el cambio Para que sea simplemente Un objeto de Support Y utilidad Porque la estrategia esta De acumular ZZRot Y que ellos sean tu carry Sencillamente era un poco absurdo Insisto En mi opinión El aumento sigue siendo El principal problema Y el aumento ese Va a seguir siendo un problema Porque los objetos de Super Están rotos Pero bueno Es otra forma de afrontarlo Objetos radiantes De esta sección No los suelo mirar Sencillamente porque me parece Menos habitual Pasarse en los items radiantes Y aquí sí que hay un cambio Súper importante El Fine Vintage Justamente el aumento Del que hablábamos Del de los items de Support Ahora no te cuentas Esa ronda de Esbirros Para conseguir una rondita adicional O sea que Como cualquier otro aumento Todos los de experiencia Todos los que te acumulan ronda La ronda de Esbirros No te cuenta normalmente De este TFT Sin embargo Este aumento Sí que aceleraba El contador por uno Cosa que no tiene mucho sentido Good for Something Es el aumento Que te da posibilidad De generar oro En los campeones Que no tienen items Le suben un 5% Sticks and Stones Es el campeón Que si no tienen items Perdón Si tus campeones No tienen items Tienes reducción de armadura Y resistencia mágica Lo eliminan del juego De momento Y en general Cambian mucho Los planteamientos De la mayoría de la corona La corona de Arcanista En vez de darte un coste 2 Te da un coste 3 El Fortuna Te da En vez de coste 2 Coste 3 Perfecto Ghostly Te da En vez de coste 2 Coste 3 Y cambian el objeto Y en Senna Y en la de Sniper y Sage Más de lo mismo En vez de a Tethira Y Ana En vez de a Sniper Y Senna Te dan a Felios Básicamente Supongo que es porque Las coronas No tienen mucho protagonismo Ahora mismo Y en general Para que tengan más Incentivo Para cogerla Este aumento Por cierto Me sorprende Que siquiera Haya quedado tanto tiempo En el juego At what cost Es el aumento Que te va inmediatamente A nivel 6 Pero no podías elegir Ninguno de tus siguientes Aumentos Senna Es una gran ventaja Llegando automáticamente A nivel 6 Pero una gran desventaja Porque ya no elegías Tus siguientes opciones Build a bat Te da automáticamente Una ficha de coste 1 al 3 Y te da 3 de oro Ahora 6 de oro Sorprendente Que lo buffen Sinceramente Y Todo lo que tiene que ver Con Story Weaver Lo están nerfeando En este parche Antes te daba Una Carbola y Riven Ahora te da un protector Bawigaren Mucho peor ítem Mucho peor campeón 2 for 1 Es el aumento Que cuando compras Un campeón De coste 3 o menos Te he dado 2 copias Del mismo Ya no te puede salir La 2 1 Ahora solo en la 3 2 Sencillamente Una forma de asesinar El aumento probablemente Porque lo bueno Que tenía este aumento Es que tú por ejemplo Decías que ibas a jugar A Felio Entonces tú comprabas Una unidad de Felio Y te dan 2 cada vez Que he comprado uno Así que llega súper rápido A Felio 3 3 3 y todas estas cosas Si solo te sale la 3 2 Posiblemente este aumento Sea demasiado lento Y muy arriesgado de plantear Entonces yo creo Que este aumento Sencillamente desaparece Por completo de la ecuación Y en general Ya no se va a ver En la de The Warden También nos dan Un coste 3 En vez de un coste 2 En vez de Gnar Nos dan a Mumu Y aumentos dorados Más de lo mismo Si os fijáis En vez de Lux Toe En vez de Malphite Thresh En vez de Adros Tan Kench En todo nos cambian Costes bajos Por costes altos Bla bla Hay un cambio Súper importante aquí Para los aumentos de héroe Concretamente Y las dos coronas Que más se notan Por cierto Vamos a hacer un breve hincapié En esto La corona de fortuna Antes te he dado Una capa de fuego solar Y Timo Ahora te da un mata gigante Y Tristana Esto hace que la cantidad De veces que tú puedas sacar Fortuna sea muy superior Porque normalmente Es muy fácil sacar A Timo Y a Koguko En las primeras tiendas Sin embargo Es difícil sacar A Tristana y a Zobe Para tener 3 fortunas Ahora con este aumento Te dan el coste 3 garantizado Así que debería ser Más sencillo Llegar a gitar Consistentemente fortuna Más de lo mismo Para el planteamiento De la versión dorada Antes te daba un Timo Ahora te da una Tristana Más de lo mismo Mucho más fácil De conseguir Cambio súper importante Para mí Tanto en el aumento de héroe Como Nico Shen O Yorick Ambos te pueden aparecer En la fase 2-1 Como ya hacían Y de primera Tú orienta tu partida Hacia eso O ahora también Te dan un gran incentivo Para cogerlo de la fase 3-2 Te dan automáticamente El campeón En cuestión A dos estrellas Eso quiere decir Si por ejemplo Yo tengo 3 Shens Y quiero jugar El Shen Carrey Pero no tengo el aumento aún En la fase 3-2 Me dan automáticamente Otro Shen 2-3 Y tengo 6 Shen en total O tengo 0 Shens Pero tengo muy buenos objetos Para el aumento Me dan Shen 2-3 Y automáticamente Puedo pipotar esa compo Sorprendentemente Aparte de eso También han buffado El aumento de Yorick Que ya para mí Era del mejor Junto con Shen Me deja bastante roto Esto Porque sinceramente Por ejemplo Koubuku y Garen Tienen dos aumentos de héroes Que son completamente decepcionantes Entonces no entiendo Exactamente Por qué están buffando A los aumentos Que ya previamente eran buenos Y les están tomando más opciones Para que sean jugables En vez de buffar A los que son malos Y hacer que esos sean protagonistas Pero bueno Una vez más Sustitulo coste bajo por alto Coste bajo por alto Coste bajo por alto Y este es el que si compraba Una ficha de coste 4 Le dan automáticamente A dos estrellas Y aparte de eso Nos dan dinero Que más cositas tenemos En aumento Coste bajo por coste alto Este es el otro De entre 2 Que es un aumento de codicia Coste bajo por coste alto Coste bajo por coste alto Ah, sí que han buffado El aumento de Garen Perfecto Anda, mira que bien Aquí sí que está buffado Vale, no me había dado cuenta 50% de daño verdadero En vez de 40 Vale, ok, está bien Storyweaver Crest Antes te ha dado una Riven Ya no te da Riven Habéis visto que todo Lo que tiene que ver con Storyweaver Sencillamente estaba turbo roto Y por eso lo están espejando Porque es que la salida De verdad Lo de la Kailes O sea, no tiene ningún sentido Hacier racha de victoria Con nada Veneral Piggy Bank Es el aumento que te da dinero En vez de experiencia Con los Exalted Es un aumento de codicia Bastante guay Ahora te da 2 de oro En vez de experiencia Se te da mucha economía Coste bajo por coste alto Y coste bajo por coste alto Perfecto Y ya aparte de eso Tenemos la típica página de books Que tenemos 2 páginas de books Que no me las voy a leer a enterar Porque como muchos de autobus Ni siquiera los asocio yo de primeras Pues entonces tampoco Tiene tantísimo sentido Pero bueno, yo creo que Excepto un par de cosas Sinceramente Opinión particular mía Y no es por tirarle flores a raíz Que ya sabéis Que si les tengo que meter mierda Les meto mierda ahí a gustísimo Que soy el primero que se queja 24-7 de este juego Fuera de coñas Primer lanzamiento del set Muy, muy Positivo Hay combos rotas Por supuesto Por ejemplo 7 Fated está bastante roto O costly lo ha estado Pero en comparación a otros sets Donde literalmente Solo se podía jugar una compu Ha estado de puta madre La salida del set Y relativamente rápido En el primer parche Han identificado muy bien Los cambios concretos Que hay que hacer Para que alguna compu Se vuelvan más normalita Por ejemplo Storyweaver, costly O Fated Que serían los 3 puntos Más importantes A los cuales hace inciso Lo han localizado rápido Lo han modificado Así que chapó El set pasado El set 10 Te gustase más o menos Estuvo bastante balanceado Al final del set Estuvimos un mes y pico Con el mismo parche Prácticamente sin cambios Precisamente por lo balanceado Que estaba Así que sinceramente He de reconocer Que Riot mejora muchísimo En esta edición De cara a balancear el juego Yo estoy muy sorprendido Porque no esperaba Que el exalto fuese tan Tan bestial O sea que de verdad De repente de un set a otro En el set 9 Las cosas iban muy de culo En cuanto a balanceo No digo lo que te guste a ti o no Porque eso es otro tema En el set 9 De repente el set era como No estaba muy bien balanceado Y a partir del 10 Pum El balanceo de puta madre Aquí hemos estado Dos semanas de PvE solamente Dos semanas de live Y en ese mes en total Si dos meses de oficial Dos meses de no oficial Ya está Donde viene el juego Este parche a mi ya Me da la sensación Que tienen las cosas bajo control Así que personalmente Chapo Muchísimas gracias por pasaros Chavales Espero que esto Os haya dado Una perspectiva Un poquito más clara De lo que sería el parche Y de como se va a enfocar El nuevo metajuego Por supuesto Tendréis aquí Las mejores composiciones En cuanto las sepan Las subiré por aquí Imagino que también Seguiré con el formato De las mejores salidas Si os ha gustado Que ya os habré leído Por el otro vídeo Y nada Muchas gracias por pasaros Os recuerdo que Si queréis apoyar el canal Lo mejor que podéis hacer Es dejar vuestro like Comentario Decidme que os parece este parche Que impresión os da Y que os hubiera gustado ver O que no Vuestra suscripción Al canal se agradece muchísimo Para que yo pueda seguir haciendo esto Nos vemos a la próxima Pasad un maravilloso día Y hasta pronto Chao chao Chau Chau Chau